Puedo empezar diciendo Nunca me diste un final Ni siquiera sé si lo quiero Nunca ha pasado el tiempo Y aunque en verdad no me va mal Su recuerdo yo no lo niego No sabíamos lo que hacíamos Pero sé lo que sentíamos Tú y yo, tú y yo, tú y yo ¿De quién se va? Te dije a cabo, has probado amor Pero sé no hay nadie como yo ¿De qué soy? ¿De qué soy? Y no olvidarle Es lo que es y no olvidarle Aunque no lo quiera Y no olvidarle Es lo que es y no olvidarle Aunque no lo quiera Y si te ven con alguien Ya no me voy a preocupar No, sé que no tienen lo que yo tengo No, 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 no Qué pena chupar Que hiciste de todo para olvidarme Que intenté pero no pude replicarme Y me aceptar Tú lo quieres negar Por eso sé que no me puedes superar No, nadie en mi nivel Yo soy reemplazable Sabe que lo nuestro es inevitable Por eso sé que no olvidarle Es lo que es y no olvidarle Aunque no lo quiera Y no olvidarle Aunque no lo quiera Y no olvidarle Yo sé que soy Yo sé que soy Yo sé que soy Yo sé que soy Y no olvidarle Yo sé que soy Y no olvidarle He he